Las ánimas de Bernini se exponen desde este martes en los museos vaticanos de forma excepcional con motivo del año santo del jubileo. Los dos bustos, esculpidos en 1619 por el genio del barroco italiano, se conservan normalmente en la Embajada de España ante la Santa Sede. Los bustos fueron esculpidos por el gran artista Gian Lorenzo Bernini cuando apenas tenía 21 años por encargo del cardenal sevillano Pedro de Foix Montoya para la Iglesia de Santiago de los españoles y representan la extraordinaria relación que mantenían España y el papado. Así lo cuenta Isabel Cela, que es también gobernadora de la obra PIA de los establecimientos españoles en Italia. Estas esculturas vuelven a representar ese puente que tuvimos a lo largo de toda la historia y el hecho de que se muestren aquí en uno de los mejores museos del mundo, si no el mejor. El peculiar conjunto escultórico de Bernini se muestra al público por tercera vez y es que hasta ahora solo había sido expuesta anteriormente dos veces, en el Museo del Prado en Madrid y en la Galería Burgués de Roma. Unas esculturas que para la embajadora son eternas porque muestran el dolor, la angustia humana ante la guerra, ante el cambio climático y ante lo que pasaba en su tiempo también y la esperanza frente a un país o un mundo cruel. Para la muestra también se ha creado un catálogo a la venta que cuyas ganancias serán destinadas a las víctimas de la dana en Valencia.